En Santa Fe, pero es cura. Cada vez que mujer entra en Burdel, es culpa de mujer, no de Burdel. Yo me quedo acá. ¿No quieres ver tu familia, Tina? Ah, Madame Ivonne es una de nosotras. Es igual. Dejen quedar, pobre. No hace falta, yo no me quiero quedar acá de ninguna manera. ¿Ah, no? ¿Y dónde va a ir con su hijo? No me haga reír. Helga, por favor. Bueno, pero Raquel, ¿cómo podés ser tan buena con ella después de todo lo que nos hizo? Vamos. Nos deja solas un momento, por favor. Voy a estar en la puerta. Permiso. Gracias. ¿Por qué haces todo esto, polaca? ¿Tu venganza? ¿Me querés humillar? ¿Qué estás haciendo? Decime. Por nada. Ah, yo sabo que usted es una de nosotras. ¿Usted cree que es distinta a Edith, a Dina, a Raquel? ¿Usted creyó que era como ellos, como hombres, para sentirse menos miserable? Pero usted, Traumán secuestró, como a nosotras. Traumán violó y dejó corazón y alma rompidos. Usted es nosotras. Vos no me conocés a mí. Puede quedarse si quiere. Yo hablo con amigas. Pase lo que quieras. Perdón. ¿Cómo es su nombre? ¿Su nombre es real? Olga. Olga Bertuzzi. ¡Gracias! ¡Gracias!